Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, mientras tanto en Francia las autoridades continúan con las labores de rescate para recuperar los 150 cuerpos de las personas que viajaban en este Airbus 320 de German Wings. La mañana de este miércoles, el presidente de Francia, François Hollande, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, arribaron a la localidad de Seine, en los Alpes franceses, a pocos kilómetros del lugar donde ocurrió la catástrofe del Airbus 320. Los mandatarios recabaron las primeras impresiones sobre las labores de rescate al tiempo que se entrevistaron con algunos familiares de las víctimas alemanas que acudieron al lugar. Mientras esto ocurría, otros 30 miembros de los equipos de salvamento, especializados en trabajos de rescate en territorios montañosos, junto con 65 especialistas, viajaron en helicóptero a la zona del accidente. Por su parte, investigadores franceses abrieron hoy la caja negra del avión, la cual fue encontrada abollada y con varios golpes debido a la colisión. Al tiempo que los equipos de rescate hallaron solo la carcasa de la segunda caja negra. Las autoridades informaron que los expertos que recuperarán los datos de la caja negra se centrarán primero en las voces humanas, las conversaciones y después en el sonido de la cabina. Una caja negra ha sido encontrada, es un instrumento de explotación, no es fácil, hay que ser paciente. Asimismo, la Unión Europea colocó a partir de hoy sus banderas a media asta durante tres días, en memoria de las 150 personas que murieron en este accidente, del cual todavía se desconocen las causas. Queremos acompañarles a todos en su dolor y sabemos que no es fácil. Queremos asistirles con todos los medios de que dispongamos en todo aquello que necesite. Y queremos, como dijo François Hollande en su intervención, identificar a las víctimas, repatriarlas en las mejores condiciones posibles, porque sabemos que eso es importante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.